Y hubo un momento en que casi me coge la barriga, Dios mío, fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida, yo... Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy, como has leído abajo en el título, vamos a hacer 24 horas embarazada. Desde que yo se lo vi a Pautips, Dios mío, me encantó y dije, tengo que hacer eso algún día. Y después muchas, muchas niñas empezaron a hacer este video y dije, es mi momento de hacerlo. Pero es así, yo quería hacerlo 100% real, salir a la calle y que me creyeran, que dijeran, wow, esa niña sí está muy embarazada, muy embarazada. Así que, vamos con el video. Bien, amigos, el día de hoy vamos a hacer 24 horas embarazada. Y a mí se me ocurrió que la mayoría de barrigas que utilizan col y copor se ven falsas. Así que se me ocurrió algo mucho mejor. Voy a usar un body, de esos que se apuntan abajo, y les voy a poner estas cosas que son como para... Sí, aquí en el cuello, me lo voy a poner y van a ver que se ve tan real. O sea, yo puedo creerlo, se ve demasiado real. Miren, amigos, se ve tan real, o sea, se ve una barriga súper real. Aparte se puede como acoplar a lo que tú quieras. Miren, si me doblo también se puede doblar. O sea, se ve tan real. Aparte no le he dicho a nadie que voy a hacer este reto, así que va a ser súper divertido. No podemos negar que mi barriga se ve muy real, muy real. O sea, se ve ya una barriga de nueve meses. Yo siento que voy a dar a los muy pronto. Le acabo de enviar una imagen a Fabiana, sí, a mi novio. Le acabo de enviar una imagen del bebé. Ahorita les muestro qué dice. A mí me dice, what the fuck, ¿qué es eso? Y yo como, ay, oye, no vas a creer que en tres días que te fuiste de viaje ya voy a tener una panza de nueve meses. O sea, o sea. Y otra cosa que cabe aclarar es que estoy grabando esto sola. Entonces va a ser como un poco complicado. Pero bueno, la idea es que nadie tiene que saberlo. O sea, pues como la gente es conocida, la idea es que se cuenta o piense que sí estoy así. Fui a visitar a mis amigos de B2Rolo, arroba B2Rolo, hashtag TeamRolo, mi team. Claro que sí, como de que no, por si no sabías que tenía un team. Y abajo en la cajita de descripciones les voy a dejar los links de las redes sociales de ellos para que los vayan a checar y vean qué es lo que nosotros hacemos juntos. Yo tenía muchas ganas de ver sus reacciones. Hola, Leo. Hola. ¿Cómo estás? Dios mío, Dios mío. Ok, ok. Ya sé por qué no me hacen trance. Pero sí quiero entrar al Transmilenio, que me den la silla azul. ¿Será que te la dan? Sí. No, ¿qué es esto? ¿Qué es usted? ¿Qué es como que...? Mira, Leo, puedes tocarlo. Claro que las barrigas de Aleistero no las hace así, ¿no? Como así, como se ve. Así de las pie. Una patadita. Amigos, ya se hizo de noche y yo acá, embarazada, me está dando el frío, el sereno, con mi bebé. Se ve tan real así. Ay, miren esto. Calma, ¿qué te pasa? Pues sí, sí se ve más real. Sí se ve más real así. Vamos a ir a un centro comercial a ver qué pasa. Después, bueno, como decidimos ir a un centro comercial, dijimos, tenemos que montarnos en un SITP, en un Transmilenio, o lo que sea. O sea, un transporte público aquí en la ciudad de Bogotá. Ay, no, 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 no. Ya estamos muy cansados y nos pusieron a caminar. No, 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 no. Caminar es bueno para las embarazadas. No, para la vena barrici, ni las estrías, ni las celulitas que no va a salir. El bebé se acomoda, va girando, a partir de tú ya estás a punto de dar a luz, entonces es importante. Esto funciona ahí. ¿Para qué? Pues para que me dieran la silla azul, claro que sí, como de que no. Y el resultado a mí me impresionó un montón. Apenas llegué, un muchacho se paró de la silla sin tener que decirle, oye, dame la silla. Nada de eso, simplemente se paró. Así que, súper like por ese gesto de buen corazón. En el centro comercial quisimos hacer de todo y una de las cosas que hicimos fue ir a una librería para preguntar libros sobre papás, sobre recién papás. La señora me pregunta el resto de cosas y hubo un momento en que casi me coge la barriga. Dios mío, fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida. La señora casi me coge la pata, fue horrible, porque fue como, ¡ay, el bebé! Es que me dijo, ¿cómo es que el nene? Y yo digo, yo no, a ver, está en camino. Miren, ¿qué esperar cuando estás esperando? Ser mamá por María Clara Rodríguez. ¿Qué es lo que estamos esperando? Yo dije que tú eres mi esposa. Ya sabemos que el hijo es mío. La señora casi me coge el bebé y me hablaba como el nene tan lindo. Y yo, no, 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 no es cierto, no es cierto, no existe. Ahora, yo dije literal que él era el papá, ahora vamos a ir por la ropa. Él ya, mira, él se apropia, mi hijo. Ya, ya, vamos a verlo. Lo siento, roquero. Y por último fuimos a ver ropita de bebé. ¡Qué atornura toda esta ropa! Si es una niña, la he visto así. Ni que se la estuvieras midiendo, ¿no? Acá dice, mira, cuando es recién nacido, RL, recién nacido para... RL para recién nacidos. O sea, que estas son las que le sirven a mi bebé. Ay, sí, un momento. Yo le pondría esto a... Yo le pondría esto, sí. O sea, así sea, una niña le pondría esto, no sé, puede ser lindo, pero mejor una niña. Lindo, lindo. Los colores no tienen sexo. Los colores es una discriminación de género, sobre identidad de género. El azul y el rosado pueden ser para cualquiera de los dos. Este ya, este es para grande. Mira, este es para cuando tenga 18 meses. Ese no nos sirve. Aunque los niños crecen así. O sea, yo creo que... No, es que eso no se gasta mucha plata en ropa. Ay, eso que no hemos visto precios. Miren esto, esto. Esto que le dura... Mira, para los seis meses. ¿Qué has acabado cuando? En tres meses. Esto que le va a durar tres meses, cuesta 60 mil pesos. Es súper caro la ropa. Pero para el baby shower vamos a pedir... Para el baby shower vamos a pedir los baberitos, el semanario. Se llama semanario. Mira este barrio. Es tan río. De linterna verde que es el de rockero. Ah, no, verdad que no es de rockero. El de rockero. Suyo entonces siempre se regaló. Ah, yo quiero comprar ropa. Pero para tres meses y 60 mil. Pero es que se pueden guardar y se pueden donar. Nosotros podemos buscar unas guiones para vivir. Por supuesto, una mujer embarazada que quiere comer algo. Mira, allá está su marido. Aquí, esperándolo porque él va a cumplir nuestros antojos. El bebé es el que tiene hambre, no yo. Es el bebé. A ver, ahora vamos a cumplir los antojos de Lucía. Tengo antojos de carnal. Quiero ya unos taquitos con un frijol refrito y un guacamole. Ay, parche, este es el papa. Consígame los antojos. Ay, encontré algo igualito. Vamos a creer. Qué rico huele, huele de chocolate, helado. No, yo quiero unos na... Mira que sí hay carnal. Sí hay culpa. Sí hay... Allá hay un carnal. ¿Dónde? ¿Cuál es tal carnal? Yo no lo veo. Ya llegó el antojito de la monada. Gracias por cumplir los antojos de la monada. Esto me pasó por no usar el colon. Momento de confesarlo. Ay, estoy grabando. Es que me pasó la mano por acá yo. No estoy gorda. Es que tengo una parada. Nos llevamos como media hora aquí. La monada aquí sale. Acabo de salir. Pero se demoró como mil años. Yo les estaba grabando un video así frente al espejo. Cuando la señora atrás como. Oye, sí, que te toca. Yo. Tengo privilegios. Y al final me fui en Transmilenio para mi casita. Me fui sentada en una silla azul. Y de ahí nadie me iba a parar. Porque de verdad, pues sí parecía embarazada. Entonces, ¿cómo me iban a pedir la silla azul? Y aparte que iba desde un portal. O sea, desde el punto más recóndito de la ciudad. Bueno, ni siquiera sé si se dice así. El caso es que me fui desde el extremo de la ciudad hasta mi casa. Y esa vaina se llenó. Ajá, claro que sí, como de que no. Y yo, afortunada, muy afortunada, porque tenía mi silla azul. Ya terminamos nuestra travesía, amigos. Estoy ahorita en un puente y eso es súper peligroso. Entonces, cuando llegué de casa les cuento todo. Algo que me pareció muy chistoso es que cuando ya tenía que irme. Ya tenía que bajarme del Transmilenio. Ya tenía que bajarme del bus. Me tocó decirle a la señora que se parara de la silla para poder salir. Porque mi barriga no cabía en el huequito que ella me tenía permitido para salir. Ella tuvo que levantarse y yo salí así con mi barriga. Llegué a mi casa y cuando mi mamá me vio... Buenas. ¿Qué le pasó? Tomo mucha cerveza. Me llevo a la barriga. ¿Cuál barriga? No, mi mamita no le guste para nada. Para nada. Buenos días, amigos. Quiero que sepan que la barriga terminó por allá lejos. O sea, mientras dormía me quité la barriga. No sabía ni me di cuenta. Así terminamos mis 24 horas embarazadas fracasando. Pero fue real. La gente se lo creyó todo. O sea, fue muy divertido. No se imaginan lo divertido que fue hacer este video. Fue súper random. Y de verdad, en serio, las mamás son muy lindas con nosotros. Porque para mí fue una experiencia muy extraña y aterradora. Imagínense ellas que tienen que tenerlo ahí durante nueve meses. Un ser humano dentro de ustedes. Hay que tener un cuidado abrumador porque todo el tiempo la gente te puede estar estrellando, puede estar tropezándose o lo que sea. O tú incluso puedes estar pasando por un lugar y tienes que tener mucho cuidado para que no le vaya a pasar nada a tu barriga. Así que por favor, valoremos a todas esas mamitas que han tenido que sacrificar muchas cosas para el cuidado de su hijito. Déjame abajo en los comentarios qué te pareció este video y qué otro video de 24 horas te gustaría ver. Mil gracias por verlo y pronto tendremos otros videitos muy cool. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Y chao, chao, chao. Tengan lindos días. Amigos, por supuesto aquí pueden ver otro video de 24 horas, claro que sí. Y por aquí pueden ver otro videito muy cool, muy chévere.